10, 10, 10, 10 1, 2, 3 ¡3, 3! ¡3, 4! ¡3, 4! ¡3, 4, 4! ¡4, 5, 6, 7! ¡4, 6, 7, 8! No, las palabras de Maríos Me gusta las chulas, ¿qué? ¡OBIABRE! ¡OBIABRE! Tu palabra, tu palabra, bro Pisa en la piqueta ¡Di! Por más cabra que sea de mi pata, weón Toda la vida Yo respeto, yo respeto su inclinación sexual Yo también Guad, deja rojo ¿Qué? Le gusta Cristina, ¿no? Le gusta Cristina Le gusta Cristina, le gusta Jadimita, le gusta Barry Le gusta Jordan, le gusta Tese, le gusta Chris Le gusta Jadimita Le gusta Jadimita ¿En serio Marquitos? No, 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 Cristina, los hermanos, Cristina Sí, sí, nada, nada Quiero felicidad ¡Felicidad para mí! 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 Nos vamos, nos vamos a ver On bloody White Ya, no, no, no! No, vale, no, no, no Espera, espere, espera, espera Foxodore Como todas las ocasiones malas y buenas que hemos pasado, pues somos como siempre amigos, vos sos con todo el JPR, el amigo Marquito que siempre está pasando con todos. ¿Por qué?